Después de tres días y medio de deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto en el juicio contra Kylie Rittenhouse por homicidio tras la muerte de dos manifestantes en Kenosha, Wisconsin, y determinó que el joven no es culpable de ninguno de los cargos que pesaban en su contra. Rittenhouse, de 18 años, fue acusado de matar a dos hombres y herir a un tercero con un fusil durante una turbulenta noche de protestas en la ciudad de Kenosha a mediados de 2020, después de que un hombre de la raza negra, Jacob Blake, fuera avaliado por un agente de policía. Rittenhouse argumentó que disparó en defensa propia después de que los hombres lo atacaron. Las víctimas fueron identificadas como Anthony Huber, de 26 años, y Joseph Rosenbaum, de 36 años, quien recibió cuatro disparos.